Un regalo a cambio de un residuo. Así es la campaña con la que Ecoceuta quiere que estas navidades sean un poco más ecológicas. Para ello ha vuelto a impulsar su campaña de sensibilización del medio ambiente entre los más pequeños. La verdad es que llevan todo el día viniendo desde esta mañana, traen sus residuos, traen botellas, papel, aceite. Hemos descargado ya dos veces el punto limpio, la verdad es que hemos tenido mucho éxito. Ecoceuta ha aprovechado este acto para informar a los más pequeños sobre sus puntos limpios, tanto el fijo como el móvil, así como la labor que desempeñan en la ciudad. También lanzan un mensaje sobre la relevancia de practicar este ecológico acto. Reciclar es el futuro de todos, que no es solamente para nosotros, es para nuestros hijos. Y que nada, si tienen cualquier duda, si no creen en el reciclaje, que de verdad que nos llamen y sin ningún problema se lo explicamos todos. Le enseñamos nuestra planta cómo se recicla, cómo se clasifica y cómo lo mandamos a su destino final para luego tener otra valorización de ese residuo. Ahora los pequeños saben que además de ayudar al medio ambiente, reciclar tiene su recompensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!